Que donde se pare un argentino, o sea, hinchar, se va a hacer sentir. La verdad es que se les agarra un amor especial, salgan de esa crisis, pero para siempre, ¿no? Algo que a mí me ha encantado, o que me ha enamorado desde que reaccioné a Argentina, es su gente. Su gente, tienen una aura especial, algo que los hace muy diferentes de la mayoría de sudamericanos. Y supongo que por eso aquí en México se les aprecia tanto y los quieren tanto. Y disfrutamos verlos en programas de televisión, o en telenovelas, o en el fútbol. Ver jugar a un argentino siempre es una belleza. Este video habla más o menos de eso, dice ¿Por qué el argentino es único? Yo quiero saber por qué el argentino es único, tiene una esencia que no la he podido entender, la disfruto bastante. Yo siento que el argentino, o es algo que he visto mucho que es, o muy exagerado en las cosas, o muy se tira para abajo. No tienen como ese balance de término medio, como que o estamos arriba o estamos abajo. Eso es lo más que yo he notado hasta ahorita, pero pues vamos a ver este video si realmente refleja lo que es un argentino. Y díganmelo ustedes, si así fue, o cómo es un argentino en realidad. Sé que me van a decir, no te lo puedo explicar porque no vas a entender, así que de todos modos tú déjamelo. Yo trataré de entenderlo. ¡Venga! Venga chicos, vamos a comenzar con el videíto. Desde hace un tiempo para acá, bueno, exactamente desde el mundial de Qatar para acá, poco a poco se ha estado analizando un detalle del que hasta nosotros hemos hablado. Una particularidad que ha destacado en todo el mundo, pero que poco realmente le toman sentido. Nos referimos a los hinchas argentinos, ¿sí? Esa afición que, como dicen ellos, no para de alentar. Esa afición que sufre, goza y disfruta de la selección albiceleste de todas sus formas, que se ha convertido en una, podríamos decir, forma de vida. Cánticos, brincos, risas, llantos, abrazos, todo eso se junta en un estadio de fútbol durante un juego. Pero lo curioso es que no queda ahí. Toda esa pasión la transportan a su vida normal, en el trabajo, poniéndose la remera de su equipo por debajo de la camisa o de su uniforme. ¡Qué bonito, eh! Haciendo cánticos en voz baja, pero que retumban en su cabeza como si estuviese en medio de la barra del Boca Juniors. En su casa, colgando cada uno de los recuerdos que tienen en un estadio o en un asado en el que hayan visto fútbol. Así es la hinchada argentina, un cúmulo de sentimientos esperando explotar cual volcán echando fumarolas esperando el momento correcto para dejar salir toda esa fuerza interna que invadirá cada uno de los rincones que se encuentre cerca de ellos. Y ese momento es el gol. El éxtasis del fútbol. Quédate hasta el final del video y disfrutemos juntos de grandes momentos de los hinchas argentinos. Los han hecho destacarse en el mundo entero. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Comenzamos. La verdad que sí me ha sorprendido a mí bastante, bastante, bastante mucho. Es como, siempre digo, como la gente se une. Porque literalmente siempre suelen decir como que el equipo rival no puede ir al estadio rival, no pueden ir a las hinchadas y todo eso. Lo bonito ahí es que ahí se pierde eso. Cuando juega la selección argentina, ahí no importa si lleva River, Boca, Racing, al que sea. Ahí se vuelven uno solo. Eso sí está muy chingón. Esas son las cosas que más me sorprendieron y que más me gustan. Los argentinos no son sus playeras. Lo que los hace únicos son detalles puntuales que realmente los hace resaltar de entre los demás. Y aunque parezca increíble, lo que son capaces de lograr con tal de alentar a su selección, esté donde esté o juegue donde juegue. Ellos ahí van a estar. Desde hace tiempo, Argentina vive en una crisis económica muy fuerte. Lo que lamentablemente les ha traído vivir situaciones muy complicadas dentro del país. Y como sabemos, pues tener crisis a veces no permite disfrutar de muchas cosas. Y el fútbol, como un deporte espectáculo, parte de sus ganancias para poder funcionar. Voy a hacer un paréntesis, chico. Esto para mí, para mí sinceramente, se los digo ahorita, es muy lamentable. A lo mejor podrán ustedes escuchar que mexicanos le tiran mucho a los argentinos y viceversa. Pero algo que yo sí quisiera y anhelara mucho que ojalá en algún momento salgan de esa crisis. Pero para siempre. No que sea momentáneo. No que sea de que estuvieron bien hoy y ya mañana otra vez vuelven a estar. Y digo, no, 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 no. Que ya sea algo momentáneo para siempre. Si se vuelve la potencia de Sudamérica, mucho mejor. O sea, a mí me gustaría. Eso se los digo de corazón. Los aprecio tanto que incluso yo con mi novia suelo hablar de ese tema. De que ojalá, ojalá pronto llegue un cambio increíble. Porque son un país muy grandioso que merece, merece estar bien. Ese paréntesis y nomás quería hacer, chico. Continuamos con la reacción. Es que las personas asisten a los estadios. Bueno, pues la crisis fuerte en Argentina no impidió que las personas gastaran y agotaran los vuelos a Qatar. Sí, de manera impresionante los argentinos colapsaron las aerolíneas. Todo porque tenían que ir a apoyar a su selección. Este viernes, pero ya se quedó agotado. Estaba agotado en verdad antes que Argentina pase a la final. Es impresionante el optimismo que había. Claro, y si bien obviamente es muy caro y es para pocas personas, se agotaron los vuelos, los dos vuelos que Aerolíneas Argentinas puso a la venta, se agotaron en pocas horas. Y agotó los asientos en cuestión de horas. Lo pusieron disponible a la madrugada y ya para las 8 de la mañana... Eso es lo que llamamos a hacer un esfuerzo. Bien, Qatar es lo que podríamos llamar el desenlace de lo que ya se veía desde hace algunos mundiales. Estadios inundados con el característico asento sudamericano, que se ha encargado de invadir a todas las ligas del continente americano. Bien, pues esa manera de apoyar o de hinchar ha retumbado desde hace tiempo en los campeonatos del mundo. No, sí, es que está claro que donde se pare un argentino, o sea, hinchar, se va a hacer sentir. Sea fútbol local, sea fútbol de un ejemplo, si van a jugar Libertadores, y cuando venían a México algunos hinchados se hacían sentir. Eso es lógico, en un mundial con mayor razón, o sea, son cosas serias. Incluso estoy seguro que muchos de los cánticos que se usan en el fútbol de América, muchos fueron creados por argentinos y solamente se están adaptando a los equipos locales. Estoy casi 100% seguro, alguno creo que otro si lo inventará alguna afición, pero tienen muy buenos cánticos que creo que casi la mayoría son copiados de ustedes. ¡Vamos! Y, o sea, literalmente no es todo el estadio, y se ve que están haciendo un montón de ruido. Ya hasta empezaron a contagiar algunos a Kaira. Si tienen todo el flow, tienen todo el flow. Creo que son el único país que no se cansa de alentar, ¿eh? No, imagínate en Brasil, a un lado, han de haber llenado el estadio cada que había partido. Hubiera sido bonito que se coronaran en Brasil, ¿no? Bueno, coronaron una Copa América, que eso es muy bueno también. Me imagino que estar ahí va a ser ensordecedor. O sea, si eres del equipo rival, ni quisieras estar ahí porque no te van a dejar de ir. Vas a escuchar puros cánticos argentinos. ¡Qué belleza! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchachos! ¡Ahí la mejor de todas, ¿no? Es que es la mejor canción. El tipo que la inventó se mamó. El tipo que inventó esta canción se mamó. El mejor tema, tema del mundial. Yo creo, estoy segurísimo que sí. Y pegadiza, ¿eh? Pues yo la cantaba cada rato. Es como si al ambiente de la Liga Argentina, en un domingo cualquiera de fútbol, lo tomaras del estadio y los pusieras en una Copa del Mundo. Exacto. No podemos olvidar un pequeño detalle. Que desde 1986 existe, pero que hasta hace no mucho ha salido a la luz. El amor de países lejanos al continente americano por los colores argentinos. Es bien sabido que la selección albiceleste tiene entre sus filas a jugadores que se encuentran dentro de la élite. Bueno, ¿y qué decir que tuvieron la suerte de que en su tierra naciera el que está llamado a ser el mejor de todos los tiempos? Pues esa situación genera dentro de los aficionados al fútbol que se rindan frente a los colores azul y blanco. Ah, claro, claro. Existe una pequeña historia de amor entre Bangladesh y Argentina. Eso también lo he escuchado. Si te gustaría conocer un poquito más, visita nuestro canal. Te compartimos el enlace. Mientras, veamos unas pequeñas muestras de amor a la selección argentina. Estamos en Bangladesh y hemos venido para ver de primera mano el fenómeno de todo el amor y todo el apoyo que le están dando a la selección argentina desde acá. ¿Te amabas a Messi? Messi, Messi. Messi. Messi, Messi. Argentina. Argentina. En esta ciudad caótica, casi no se habla inglés, se habla bengalí. Y yo de bengalí no sé, pero nada. Pero cuando digo Messi, pues todos me entienden. ¿Te amas a Argentina? Me deseo que Argentina. Hace unas horas que llegué a este país y les puedo asegurar que hay más banderas de Argentina que en el centro de Buenos Aires. Yo te voy a decir una cosa, eh. Le voy a decir una cosa que es impresionante que los de Bangladesh ocupen dando y me acabo de enterar que les piden visa para entrar a Argentina los de Bangladesh. O sea, qué loco, ¿no? O sea, un país que te apoyaría sería porque tuviera las puertas súper abiertas, pero pues soy independiente de todo lo demás, lo político. No sé qué decir. No sé qué decir. Tres y cuatro años. Messi. Es que Messi, Messi unió a muchos países. ¡Soy la gana que te puso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la madre! 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 Yo voy a la match, y yo voy a la... People love seeing this picture Siempre tomo la foto Y aquí, y en la parte ¡Vamos a la madre! Aquí contextual Oh وا... La policia te la leaves a dejando ich una explicación Yo me regalé Sí Quien vale ¡Vamos a llevarlo ¡Los dólares! ¡Vamos a Originas! Aquí es la plana argentina uno que pueda ver -Está boom que belleza durante los festejos y es que si pasa es que si pasa es lo que me dicen a mí como llegaste yo la neta siempre dicho que yo no conocían mucho de argentina mes y cosas y hasta que empecé a reaccionar esto que fue hace realmente poco pero si quieres apoyar después suscribirte para seguir aprendiendo más de tu país este la verdad es que se les agarra un amor especial obviamente yo soy muy futbolero me encanta el fútbol hay muchos jugadores argentinos que me amaban la atención desde antes obviamente obviamente messi es uno que no puede pasar desapercibido en ningún lado pero pues también yo veía otros jugadores el punto es que si te agarras un amor especial por el país me enamoré de una argentina que te puedo decir o sea literalmente me estoy volviendo uno más de la bola y espero pronto pronto ser uno más de esa bolita ser uno más de esa bolita pronto voy a ser uno más yo lo sé que sí desataron por la gran actuación que tuvo la selección albiceleste durante el mundial nos dejó momentos inolvidables momentos sublimes dignos de recordar y de ver una y otra vez como ellos se denominan porque trae una moto sierra ahí sí me da tristeza por el burrito por el caballo no sé que sea que belleza me impresiona son capaces de todo ese tipo que vi que se subió ahí güey o sea pone en peligro su vida lo personal yo creo pero sabes que es lo loco eso es lo loco eso es lo loco que lo alientan cabrón o sea yo yo en mi lado mexicano yo tendría como de no estaría preocupado y ahí la gente en lugar de que se preocupe es como que lo alienta tú pues tú pues a que haga más eso para mí es peligroso pero wow es impresionante yo digo que por eso llegó por el que te aliente que te aliente hace que te motiva que quieras llegar no mames vamos no ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Alcaloneta! ¡Vamos! ¡Vamos, Alcaloneta! ¡Vamos! ¡Esa estaba verde, la abuela! ¡Volvió a la vida! Se le reiniciaron unos años a esa abuela, te lo aseguro. Lo amé, la seguridad y todo. ¡Allá no quedaba nadie! Te digo que no dejan de alentar, ya ni hay nadie, siguen con toda la actitud. Pues ahora nos quedarán cuatro años de festejos, sentimientos y maneras de alentar inimaginables, pues Lionel Messi se mantendrá en la selección durante un periodo más, así que debemos estar preparados para nuevas maneras de alentar o de entrar. ¡Buevo! Pero como dicen en El País Sudamericano, si te lo explico, no lo entenderías. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides dejarnos el pulgar arriba. Seguimos conectados por el fútbol. ¡Uy, genial! ¡Hasta pronto! Genial. Bueno, chicos, la neta que esperemos que lo que se viene para el siguiente Mundial sea una joyita también para Argentina, partidos increíbles, partidos disfrutables. Nos vamos a esperar acá en mi tierra, mucha gente los va a disfrutar seguramente. La van a pasar genial, ahí se van a dar cuenta que eso de la rivalidad de México-Argentina en forma de fútbol es una semejante tontería, ya lo notarán. Y nada, chicos, si les gustó el video y quieren suscribirse al canal, regálame un like, déjame un comentario, activa la campanita, que sea que eres de los argentinos que apoya, a ver si es cierto. Y suscríbete al canal. Nos vemos pronto por allá por sus tierras, dando la vuelta. Y recuerden las palabras mágicas, chau, chau, los quiero un montonazo. Adiós.